¡Oh! ¡Qué suplicado! Bueno, me he comprado herramientas Evidentemente pues para hacerle cosas al coche Bueno, si no me conoces y es la primera vez que entras en mi canal Bienvenido, me llamo Piru Cheesecake Llevo aproximadamente unos 6 meses viviendo en Estados Unidos Y bueno, quería hacerle una cosilla a mi marqués Hermi Mercury Gran Marquis Y resulta que cuando he ido a hacerle lo que quería hacer Que por cierto, lo vais a tener en el siguiente vídeo Así que si no estás suscrito, pues suscríbete, dale a la campanita Esas cosas para estar atento a lo que le voy a hacer al marqués Bueno, el caso es que he ido a hacerle lo que le quería hacer Y resulta que me he visto sin herramientas Esto es curioso porque claro, allí como donde vivía antes Tenía un montón de herramientas, pues ahora aquí me he visto un poco en shock Así que fui a hacerle al marqués lo que quería hacerle Y resulta que he tenido que abortar misión porque no tenía herramientas Y que ha pasado, que me he ido a comprar Y bueno, os quería enseñar las herramientas que me he comprado Bueno, es muy básico para hacerle cuatro cosas al coche Pero bueno, os las enseño Y así pues veis de todas las herramientas que me estoy haciendo Porque bueno, espero poder toquetear y trastear más coches Incluso hacerle más cosas al mío Así que bueno, aquí os las voy a hacerle Lo primero es este fantástico maletín Donde tengo un gato hidráulico y dos borriquetas No sé cómo se llamará Bueno, aquí pone hidraulic trolley jack with jack stands O sea que en inglés se dice así Pero la gente que vive aquí en Estados Unidos Decidme cómo lo llamáis vosotros Yo esto me llamo gato hidráulico y borriquetas Así que me he comprado una cajita donde viene esto Y vamos a abrirla Aquí es Evidentemente luego ya lo armaré Vamos, aquí Esto es de la borriqueta Tiene muy buena pinta, eh La verdad Y aquí Parece chiquitita pero se ven más fuertes que las que yo tenía Mira, además aquí pone bases para gato Realmente ya veréis cómo funciona todo cuando en el siguiente vídeo os lo enseñe Porque aquí ahora no lo voy a desmontar todo Porque me lo tengo que llevar para hacerle lo que le quiero hacer al marqués Así que bueno Os voy a enseñar la siguiente herramienta La cajita que me he comprado La siguiente que me he comprado ha sido esta caja Este maletín de Bueno, yo es que les llamo Carracas Así que os voy a enseñar cómo Así que vamos a verla por dentro Vamos a apoyar aquí encima del gato Y bueno, la verdad que está bastante bien A ver si lo pongo ahí dentro del plano Ahí Está bastante bien Tiene un montón de medidas de vasos distintos Tiene aquí ¡Oh! Qué duro va Ahora Tiene aquí un montón de puntas distintas Esto supongo que es un extensor Es un extensor Y aquí tenemos el destornillador para ponerle lo que son las bocas Y aquí en el otro lado tenemos lo que son las llaves de carraca y los vasos Yo no sé cómo los llaman aquí Dejádmelo en los comentarios Cómo llamáis vosotros Tanto a estas piezas Como a lo que sería la llave ¿Vale? Yo les llamo llave de carraca y vasos Y aquí tenemos dos jueguecitos de Ehh... Y aquí en el otro lado ha sido esta llave Que es una llave de rueda Lo único que tiene extensor Y viene con dos vasos La verdad que fui hace un tiempo a Walmart Y la vi y me gustó Lo que pasa es que estaba solo suelta Y venía solo la llave Le faltaban los dos vasos Pero esta vez he ido y estaba Así que pues ya tengo llavecita para aflojar o apretar las ruedas Que encima tiene alargador Porque la que viene en el coche no está mal Pero no es práctica Porque tienes que andar poniendo, quitando No tiene suficiente palanca Aunque sí es muy dura Pero creo que esta me vaya mucho mejor Así podría hacer un poco más de fuerza y apretarlo Así que bueno Estas han sido las herramientas que me he comprado Como te digo no te pierdas el siguiente vídeo Porque voy a hacerle un cambio bastante grande al Marqués Se va a notar bastante creo Así que no te lo pierdas Como siempre invitarte de nuevo a que te suscribas al canal Que me sigas en las otras redes sociales que tengo Que os las dejo por aquí Y nada Que nos vemos en el siguiente vídeo A ver si os gusta lo que le hago al Marqués ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!